Buenas amigos de partituras, estamos aquí para presentaros esta MOEL GTRS 800. Vale, esta MOEL es la verdad que es una guitarra súper particular, tiene sus 3 pastillas, single, single handbucket, pero además incorpora el el procesador GTRS que nos activa unos presets que además incluso ya si queremos darle nuestro toque a través de una aplicación podemos personalizarlo. Vamos a escuchar de todas formas la guitarra sola, normalmente, sin los presets. La guitarra suena completamente limpia ahora mismo, no tiene ningún efecto. La verdad es que por el precio de esta guitarra, el acabado que tiene y la como irán tocarse, es una pasada. Y ahora las handbuckers. Y ahora vamos a activar el procesador GTRS. Tiene un poco de choro aquí esta presa. Vamos a cambiarlo. Distorsión. Distorsión. Música Están metaleros Aquí parece que está imitando a un Tuber Scream Suena más nasal la guitarra Música 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 Música